Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal, en esta ocasión vamos a hablar de También conocido como alote, mazorca, evatil, choclo, guate, malajo, entre otros Es uno de los cereales más abundantes y populares en el mundo, base de alimentación de muchos, hogares latinoamericanos Este es un producto que brinda los nutrientes necesarios, energía, proteína y fibra Para poder llevar a cabo todas las actividades diarias Su origen está en los pueblos indígenas del centro de México, hace más de 10.000 años Y fue introducida en Europa en el siglo XVIII Hoy en día es el cereal que más se produce en el mundo Por delante del trigo y el del arroz, la palabra maíz significa literalmente lo que sustenta la vida Su consumo aporta innumerables beneficios para la salud Pero para resumirlo nos vamos a centrar en 10 Número 1. El maíz previene el cáncer de colon Una de sus grandes ventajas de su capacidad para intentar prevenir enfermedades como diferentes tipos de cáncer Siendo el de colon el más frecuente Que puede frenar esto Se debe a que contiene una gran cantidad de ácido fólico Que ayuda a que tengamos un cuerpo más sano y más fortalecido de cara a diferentes tipos de enfermedades Número 2. El maíz disminuye el riesgo de infarto Una dieta abundante en maíz puede contribuir a que disminuya el riesgo de sufrir ataques al corazón La vitamina B1 disminuye la homocisteína que reduce el riesgo de padecer ataques cardiovasculares El maíz es rico en antioxidantes Que como su propio nombre indica Impiden que las grasas se oxiden Los antioxidantes evitan de este modo que se degraden los vasos sanguíneos Del mismo modo también baja el riesgo de sufrir un derrame cerebral También por las cantidades de vitamina B1 Que aporta disminuyendo la homocisteína Número 3. El maíz combate el estrés El maíz genera un ácido llamado pantoténico Que contribuye a que regule y sobre todo se active la función de las glándulas suprarrenales Por lo que puede contribuir a combatir el estrés Y a reducirlo a algo especialmente importante En el estilo de vida del siglo XXI Tan ajetreado en algunos lugares y que nos deja tan poco tiempo Al desparcimiento y al tiempo libre Número 4. El maíz controla la diabetes Entre todos los beneficios que produce la ingesta de maíz Aparte de los ya nombrados Combatiendo diversas enfermedades Tenemos que incluir el hecho de que puede ser un gran controlador de la diabetes Pero especialmente de aquella que no depende de la insulina No solo de la hipertensión Se protege uno cuando toma maíz Ya que tiene numerosas propiedades Este es el cereal que genera un gran bienestar Y mejora nuestra salud notablemente Número 5. El maíz previene la anemia El maíz ayuda a prevenir la anemia Causada por deficiencia de estas vitaminas También tiene un nivel significativo de hierro Que es uno de los minerales esenciales necesarios para formar nuevos glóbulos rojos Una deficiencia de hierro también es una de las causas principales de la anemia Número 6. El maíz incrementa la energía El maíz se considera un vegetal con almidón Ya que contiene una gran cantidad de carbohidratos Que proporcionan energía a corto y largo plazo También aseguran el correcto funcionamiento El cerebro y el sistema nervioso Una taza de maíz proporciona alrededor de 29 gramos de carbohidratos Esto es particularmente beneficioso para los atletas Ya que requieren más carbohidratos Para optimizar el rendimiento del ejercicio Además, el maíz es un carbohidrato completo Por lo que se digiere a un ritmo lento Lo que lo proporciona niveles de energía equilibrados Que están libres de picos y bajadas Es aconsejable comer maíz un par de horas Antes de hacer ejercicio para tener energía duradera Número 7. El maíz reduce el colesterol Según varios estudios El consumo de aceite de cáscara de maíz Reduce el colesterol LDL malo El plasma de reducir la absorción colesterol en el cuerpo Esta reducción en el colesterol LDL No significa una reducción en el colesterol HDL Bueno, que puede tener efectos beneficiosos en el cuerpo Además, debemos incluir la reducción de las enfermedades del corazón La prevención de la arteriosclerosis Y la eliminación general de radicales libres en todo el cuerpo Número 8. El maíz promueve el crecimiento El maíz es rico en componentes de vitamina B Especialmente tianina y niacina La tianina es esencial para mantener la salud del nervio Y la función cognitiva La deficiencia de niacina conduce a la pelagra Una enfermedad caracterizada por diarrea demencial Y dermatitis que se observa comúnmente En individuos desnutridos Además, es una buena fuente de ácidos pantoténicos Que es una vitamina esencial para el metabolismo De carbohidratos, proteína y lípidos en el cuerpo Número 9. El maíz contiene fibra Es una fuente importante de fibra Como se puede comprobar Ya que contribuye a regular la digestión Esta es una de sus grandes virtudes La glucosa y también los niveles de colesterol En la que incluyamos maíz Contribuirá a que en nuestro próximo análisis de sangre Tengamos un resultado satisfactorio Número 10. El maíz contiene más vitaminas El maíz es muy completo en vitaminas Y su consumo es fundamental Para que se desarrolle de manera adecuada Nuestro sistema nervioso es rico en vitamina A Importantísimo para la vista Y muy recomendable para las mujeres embarazadas Ya que contribuye al crecimiento integral del feto Espero que te haya gustado este video Y que la información aquí compartida te sea útil Por favor suscríbete a nuestro canal Y comparte el video Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!